El romántico comentario de Peso Pluma a Nicky Nicole Aparentemente, dentro de la triste noticia que está viviendo la industria musical con la separación de Rao Alejandro y Rosalía, nuevos corazones se unen haciendo que el público vuelva a confiar en el amor, y es que ellos eran una de las parejas más aclamadas por el público. Y es que después de que se diera a conocer que el puertorriqueño y la española terminaron su relación de más de tres años, los corazones de sus seguidores también se han partido en mil pedazos. Sin embargo, las esperanzas aún no se pierden del todo, ya que aparentemente una parejita nueva aparece en esta industria. Recordemos que Peso Pluma y Nicky Nicole fueron el centro de atención hace unos días, después de ver a los dos disfrutando de unas vacaciones en Orlando, Florida, nada más y nada menos en el parque de diversión más popular en Disney, y claramente las imágenes se hicieron virales en las redes sociales. Las fotos rápidamente corrieron por el internet, donde se veía como Peso Pluma la agarraba de la cintura, y aunque trataron de ser discretos, su éxito y popularidad no los dejó, y los fanáticos ya están ansiosos por saber qué hay entre estas dos celebridades. Y aunque se sospechaba de esta relación, ahora se puede decir que lo han confirmado indirectamente, ya que recientemente la cantante argentina compartió una serie de imágenes y en su descripción puso los mejores días, y como siempre recibió un sinfín de halagos y comentarios refiriéndose a su belleza, la cual es una de sus características más notable, pero los mismos fanáticos quedaron asombrados al ver el comentario de una personita en especial. Después de su publicación, quien no dudó en expresar su sentir al ver esas fotos de Nicki fue el mexicano WP, quien al poco tiempo reaccionó a las fotos y escribió, Sos bebé, junto con un emoji de corazón negro y una carita babeando. Claramente, a los pocos segundos las reacciones de los fanáticos comenzaron a inundar la publicación de la Argentina, quienes ya solo esperan que ellos mismos lo confirmen para anunciar abiertamente este gran amor. Recordemos que esta no sería la primera vez que se comentan en sus publicaciones, ya que anteriormente ya había sucedido esto, sin embargo, ninguno de sus comentarios había sido tan explícitos como el de peso pluma. Déjanos saber tu opinión con esta nueva parejita, pues verlos juntos sin duda ha causado un revuelo en las redes sociales. En todas partes, ponte exa.